Miren y barguren, bienvenida a Bermú. Hola, gracias. Me encanta estar aquí. Y a nosotras que vengas. Además, por favor, enfocad esas botas, que me las voy a llevar yo cuando terminemos la entrevista. Son rojo Bermú. Son rojo Bermú, en homenaje a vosotras. Totalmente. Que soy súper fan. Son rojo Twin Peaks. Sí. Que somos delirius. Bueno, delirius, un poco delirius y que somos. Vienes a hablarnos, como decíamos, de Mamá y Papá, que es una de las comedias de la Navidad, protagonizada junto a Paco y León, dirigida por Daní y de la Orden. ¿Qué te parece si vemos un poco de la peli y luego nos cuentas? Pues fantástico. Os cuento lo que queráis. Pues vamos a ver un trocito de Papá o Mamá. Os hemos reunido para deciros que nos separamos. Nos vamos a separar. Supongo que ahora mismo les odiarán por haberles arruinado la infancia. Como queremos lo mejor para vosotros. Lo mejor. Hemos pensado que seáis vosotros los que decidáis con quién de los dos os queréis ir a vivir. ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. No lo entiendo. Y yo tampoco, Floral. Que entiendo perfectamente que os queréis ir con papá. Que con papá es tu jaúja todo el rato. Que con papá es pizza y hamburguesa. Y en cielo, mamá, médico. Eso es una tranquilidad. Vamos a decirlo bien. Mamá o papá. Papá, porque Pepa tiene, no sé yo si has tenido una infancia confusa. Tuve una infancia feliz. Gracias. Miren, es que claro, decimos, por fin te tenemos. Porque es que la película estuvo a punto de estrenarse el año pasado. Y antes nos decías que, claro, tienes la sensación de que llevas mucho tiempo hablando de esta película. Pero va a llegar ahora. Por fin, va a llegar. Pues sí, el año pasado, por cosas del COVID, tuvimos que posponer el estreno. Y nada, es la segunda promoción entera que hacemos de esta peli. Entonces estamos, Paco y yo, como que llevamos mucho tiempo hablando de esta película. Así que estamos deseando que se estrene ya. Es una comedia sobre unos padres, lo veíamos, que no quieren la custodia de sus hijos. Quieren endorzárselo al otro. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se hace humor desde algo tan complejo como es un divorcio? Pues con mucha comedia. Solo se puede hacer con comedia. Yo creo que es una peli que visibiliza muy bien lo mal que nos hemos divorciado siempre. Yo recuerdo a mis tías, a mis padres, a mis amigas, a mis primas. Todos nos hemos divorciado fatal siempre. Porque en España hay una cosa de que hay que hacerse una guerra muy fuerte en el divorcio. No somos muy suecos para eso. Pues es que eso me parece precioso. Y creo que reírse un poco de eso ayuda incluso, como es una peli y también es familiar, va a ayudar a los niños a ver lo mal que lo hacen los mayores y ver a otros niños riéndose de sus propios padres, que creo que como que destensa. La comedia siempre destensa situaciones como raras. Sí, es como los ocho apellidos vascos de las familias. De los divorcios. De los divorcios. No, no, es verdad, es una cosa tremenda. Y claro, yo estaba viendo que rodar con niños siempre es difícil, que los niños actores están muy en su sitio. Y yo me preguntaba, ¿y cómo eras tú a los nueve años? Pues como todo es insoportable, ¿no? Con nueve, más o menos. Con nueve la gente es un poco así, ¿no? Pero tú ya era que... Yo era una niña buena, me peleaba solo con mis hermanos, luego fuera de casa no me peleaba nada. Pero me peleaba solo en casa. Pero bueno, una vida muy normal, así, una niña de nueve años. No tengo grandes recuerdos de los nueve. No tienes grandes recuerdos. A mí me parece que, miren, ¿controlas también el tiempo de la comedia? Que yo pienso, ¿cómo de taradilla tenías que estar para ya querer...? O sea, yo me te imagino queriendo, o sea, estar midiendo la... Hombre, pegarte con tus hermanos es tener un público muy fiel. Sí. O sea, tú cuando dices, noto la pulsión de la comedia en mí. Yo creo... Yo creo que actriz se nace. O sea, no... Es algo que yo sabía que quería ser actriz y no sabía por qué, pero quería ser actriz. No se me ocurría otra cosa mejor para ser un montón de cosas. Es que ser actriz te permite ser médico, ser jueza, te permite... Ser borde, porque mira que has hecho tú maravillosos papeles bordes. Ser borde, ser simpática, ser tonta, puedes ser mil personas en una, siendo actriz. Es un abanico genial. Es maravilloso. Y en esta hay una cosa muy divertida y es que Paco, León y tú os hacéis putadas el uno al otro a cada cual más bestia. Sí. ¿Cómo os lo habéis... o sea, cómo habéis hecho... ¿Hasta qué punto os podíais improvisar putadas? Si os ha ocurrido a vosotros... Pepa, has dicho un taco dos veces. Dos veces, sí, pero se puede. ¿Se puede decir tacos? Hombre, tampoco nos pasemos. Pues con Paco, ¿sabes qué pasa? Que somos muy amigos y nos conocemos muy bien. Y Paco y yo, aparte de eso, somos muy juguetones en enrabietar. Nos gusta mucho enrabietar al otro. Entonces estaba servido. Porque, claro, Paco tiene una cosa, por ejemplo, que si tú le haces sin que se lo espere así, te puede dar una patada incluso. Lo sabemos para próximas entrevistas. Lo sabéis para próximas. Y entonces era muy guay si había que enrabietarle. Porque mucho del rodaje era de noche. Entonces, de repente, te venías un poquito abajo, le hacías así y ya nos poníamos a eso, a picarnos. Y todo eso está... Yo creo que se plasma muy bien en los personajes. Que estamos muy... Tenemos una química muy... Una química fuerte de conocernos tanto, claro. Claro, siempre te preguntamos... Bueno, es que últimamente... Bueno, últimamente no. Tú trabajas muchísimo. No sé en qué año fuiste la actriz más buscada en Google. Sí. Cosa que es un récord que me flipa. A mí también me flipa. No me ha valido para nada. ¿De verdad? No. Ni una placa ni nada me ha mandado. ¿Ni cobras más por eso? ¿Qué dices? Si era cuando Google empezaba. Google no tenía ni oficina, creo. La superoficina que tenía ahora no tenía. Pero no sé. No sé qué pasó. Era creo que 2006, 2007, algo así. Que era el nombre más buscado en septiembre en Google. Yo siempre pensé. Estarían buscando baldas de Ikea. Porque tengo un nombre tan raro. Es verdad. Digo, estarían buscando algo. Ibercur. 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 En este caso, es universal. Pero no sé que tiene que tener una comedia para que funcione aquí, funcione allí, funcione en las adaptaciones. Pues eso no lo sé. Supongo que humor más local. Una adaptación. A veces el cine francés, que allí triunfa muchísimo, aquí nos parece un poco así. ¿No? Como que no lo entendemos muy bien. Y al revés también, ¿no? Pero no sé. Es que el secreto del éxito en el cine no lo tiene nadie, creo. Porque si no, todo el mundo haría éxitos. Sí, fíjate, Spielberg. Sí. Fíjate. Un ligero tortazo. Si hasta ellos se equivocan. Hasta ellos se equivocan. Me encanta. Pero en lo que no os habéis equivocado es en Supernormal, que vais a hacer la segunda temporada. Vamos a hacer la segunda. ¿Y qué va a pasar? Pues no lo sé todavía, no me han dejado leer nada. O sea, es que no lo pudo pasar peor esa madre. Sí. Pero la verdad es que, mira. Pero la verdad es que el resultado ha sido buenísimo y estamos encantados de hacer una segunda. Pero vamos a ver, es que ya te digo lo de Google, porque hay una página que se llama IMBD, que es donde sale lo que ha hecho alguien, ¿no? Y hay gente que a lo mejor trabajar normal es dos películas o dos series al año. Y tú tienes tropecientas. O sea, eres como la persona que lo haces todo en España ahora. Porque todos mienten. Con Juan Diego Boto diciéndole qué bueno está. También estás con un par de películas más, Supernormal. ¿Cómo estás viviendo tú esta época de tu vida? Pues tampoco me vengo muy arriba, ¿eh? O sea, no, no me gusta venir, o sea, a mí me gusta ir a trabajar, me gusta levantarme y ir a trabajar. Y salir en Google. A mí lo que más me gusta de esta profesión es de la acción al corte. Entonces, a mí me gusta ir a trabajar. Pues el de la acción al corte, a mí me parece alucinante, porque en este programa ya es una feria de cámaras que están lejos. Pero en la acción al corte y con Dani de la Orden, que es un director que hace comedias de esta manera tan rápido, ¿hay mucho sufrimiento en la comedia? ¿Qué dice? Se trabaja súper bien con él. Todo el mundo debería trabajar con él. Porque, en serio, mira, él es el único director que yo conozco que si tiene alguna duda la plantea en todo el equipo. O si tiene alguna duda de guión o de interpretación, no sé cómo quiero que hagas esto, a ti qué te parece, y a ti, Paco, qué te parece si Miren hace esto. O sea, como que busca consenso entre todos. Pasa por allí, no sé quién, le dice, tú cómo ves eso, habla con el dire de foto, habla con todo el mundo. Y es un director que no tiene miedo a mostrar la inseguridad. Entonces, desde ahí, el equipo está encantado y está de otra manera, mucho más relajado. Pues oye, una persona, un director que es capaz de crear consenso, es casi un presidente del gobierno impector. Bueno, no podéis dejar de ir a ver mamá o papá con Miren Ibarguren y Paco León para ver que la Navidad es, que somos imperfectos y que podemos hacerlo un poco mejor. Por favor, yo no me dejan quitarte las botas. Y yo no lo voy a hacer porque creo que si tienes un tomate, te voy a poner en mal lugar. No lo tengo. Tienes pinza de tener un tomate. No tengo. Pero te digo una cosa, al salir te la regalo. Tienes pinza de tener un tomate.